hola amigos amigas qué tal estáis hoy vamos con la reseña de un perfume de ser guionero aquí lo tenemos se trata del perfume que se llama citrus de la colección aroma secret fijaros qué bonito me encanta la presentación que nos han hecho de estos perfumes fijaros que con unos dibujos una ilustración muy vintage y tendríais que verlo porque bueno supongo que se ve bien verdad que tiene brillo está todo como metalizado en una de las partes viene la composición de aromas una en inglés y otra en ruso sobre todo porque este perfume vienen de rusia de la casa de ser guionero bueno este perfume es un chipre frutal y ahora vamos a conocer un poquito su composición voy a enseñaros también como es por dentro es un perfume de 100 mililitros y tengo que decir que este perfume es un cítrico como bien nos indica la composición o su propio nombre es un perfume cítrico que de inicio sí que cuando me lo puse sentí un tanto tanto el pomelo como el limón o sea que era un cítrico que de inicio potente lo bueno que tiene es que le dejamos pasar un poquito y esos cítricos se suavizan bastante sobre todo si tengo que nombrar un cítrico que se queda presente durante todo este perfume es sobre todo la naranja es un perfume muy de naranja muy agradable con lo cual lo que es el pomelo que es un tanto amargo lo lo quitaría desaparece después de ese inicio y se queda ahí la naranja ese toque cítrico frutal mucho más agradable y suave que si fuera solamente cítrico luego además cuando pasa ese inicio tenemos una composición muy floral donde sobre todo tenemos notas de clavel y de peonía un aroma muy agradable se vuelve un cítrico floral que tiene una sensación de sobre todo limpio fresco frutal muy agradable no es especialmente dulce puesto que tenemos esos toques cítricos pero frutales entonces es agradable muy agradable muy rico de día de diario muy de sport para trabajar para estudiar y demás y yo creo que se hace muy rico su duración es un entorno a las cinco horas yo creo que está bien es un eau de parfum sí sí es uno de parfum pero como ya os digo unas cinco horitas y luego ya pues toca refrescar un poquito pero tengo que decir que dentro de lo que cabe pues resulta muy bien puesto que este frasco de unos 100 mililitros tiene un coste de unos 15 euros por lo cual resulta económico muy bien y como os digo muy rico para el día de diario y demás os cuento un poquito sus notas es un chipre floral del 2018 sus notas de salida es el pomelo la naranja y el limón y sus notas de corazón la peonía la nuez moscada el clavel y la canela y sus notas de fondo el cedro el almizcle y el ámbar muy agradable y muy rico por cierto que para aquellos que os interese como veis es un perfume económico os voy a dejar el enlace de donde lo venden porque aquí en españa se vende en amazon os voy a dejar abajo el enlace de donde encontrarlo de acuerdo y bueno llegados a este punto ya sabéis que de la casa de ser yonero estos perfumes los tengo repetidos tengo 21 para mí probarlo testarlo y otro fijaros aquí lo tengo completamente sellado para uno de vosotros uno una de vosotros este perfume de citrus de 100 mililitros es para uno de vosotros que quiera participar en este sorteo en un sorteo que abrimos ya condiciones para participar en el sorteo tienes que estar suscrito al canal tienes que ser mayor de edad y tienes que tener una dirección donde enviar el regalo a una dirección de territorio español es decir península islas ceuta y melilla bien que más no quiero que pongáis participó participó en el sorteo comparto bla 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 no 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 me gustaría que sí y cumplir las normas del sorteo todo lo que acabo de decir pongáis simplemente me gusta lo cítrico me gusta lo cítrico nada más entonces yo ya sé que habéis llegado hasta esta parte cumplir las normas del sorteo y que queréis participar te gusta lo cítrico pues ponme lo que entras en el sorteo de este perfume aunque no te guste lo cítrico pero quizá ya tu mamá a tu hermana o alguien que quieres mucho de tu familia le gusta y quieres pero detenerlo probarlo y aquí tienes este perfume así que bueno ya sabéis ganadores de los sorteos los público los lunes en el canal espero amigos que os haya gustado este vídeo un beso muy grande a todos hasta pronto